¡Estos son los 11 de River! El 1 Burgos, con el 25 Martínez, el 2 Sarabia, con el 6 Berizo, el 3 Sorín, con el 8 Escudero, el 5 Astrada, el 21 Solari, con el 10 Gallardo, el 23 Aymar, el 7 Pizzi, el entrenador es Ramón Ángel Díaz. Y el ingreso será de Muñeco Gallardo. Aymar, Sorín, intenta otra vez River, otra vez con el Muñeco Gallardo, cruza Bermúdez. Sorín en el ingreso, Ibarra está sobre la posición de Gallardo. Interceptablemente Astrada, por aquí aparece Arwa Barrena, nuevamente jugador Astrada, ahora Escudero, allí va Gallardo, se viene Gallardo, la pelota la tiene Juan Antonio Pizzi. Este es Gallardo, sigue Gallardo, marca Serna, tiro libre, favorece a River. Segundo de Serna, apura, y allí la tiene Gallardo, viene buscando Pizzi, allí estaba llegando a Ibarra. ¡Garro! ...pletando Aymar, Pizzi con Samuel, luchando por esa pelota. Ganó el segundo central, allí el capitán Caña, intenta Arwa Barrena, estaba ganando Martínez. La pelota la tiene Gallardo, falta de Arwa Barrena. Tiro libre en la mitad de la cancha para Boca. En uno de los trabajos tácticos del viernes, Ramón Díaz hizo mucho hincapié en el trabajo de Martínez para anticiparlo a Guillermo Barros Esqueloto. Reacomoda el capitán de River, con la derecha Gallardo, Pizzi adentro, luego del rebote, ahí tira la esquina. Es el primero del partido. Desde la derecha, favorece a River. Deja solamente, vean ustedes en el círculo central, un solo hombre el equipo contrario. Perdón, la tiene Gallardo y este sabe, allí va Gallardo, River busca el primero, Gallardo, ¡pala! ¡No! ¡Impresionante, Muñe! Salida corta del tiro de esquina, cuando todo el mundo esperaba el centro de Gallardo desde allí. Del borde del área chica, mete ese pelotazo en el palo, el arquero no tenía absolutamente nada que hacer. ¡Muñeco! 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 ¿Ves? Sarabia, viene la pelota para Pablo Aymar, se acerca el Chicho Cerna, este es Gallardo, poniendo a Aguavarrenas cometiendo una infracción, tiro libre, que favorece a River, Gallardo. Aymar que le devuelve la pelota. Sigue Marcelito de Aguavarrenas, sigue Gallardo. Solari, delante de él está Aymar, por adentro acompaña Pizzi, el que busca ahora es River, con Pablo Aymar, marca Chicho Cerna, este es Gallardo, que vino a hizo frente a Caña, Gallardo, salva el arquero, Córdoba y va a completar Cerna. Rebota la pelota en Solari, llega Aymar, saque desde el arco, bajan los primeros, aplauso para River. Como recordando de viejos tiempos Gallardo, ahí, ¿eh? Puzza, le rebota la pelota, le queda en la derecha, apunta, trata de ponerla cerca del palo y reacciona muy bien el arquero Córdoba de Berta. Sorín. Sarcásticamente, claro está. Debo otra actitud que también molestó a los hinchas de River, que después trató. Cerna, ¿cuál? Cuando hicieron el golo de River, que lo anuló Sánchez Córdoba, sarcásticamente también se puso a tomar algo contra la tribuna de River. Penal de Cerna frente a Aymar, es lo que marca el árbitro. Aquí tenemos la jugada, es la salida, y es adentro. El árbitro, observen ustedes la posición del árbitro, está al lado, es la salida de un lateral. Otra, le llega totalmente a destiempo. Acomoda Marcelo Alejandro Gallardo. Cuarenta y tres minutos, treinta segundos. Allí va el muñeco Córdoba. El superclásico sigue, cero a cero. Va muy lentamente hacia la pelota Gallardo, la toca casi hasta con displicencia. Córdoba que se adelanta, ahí se adelanta, ¿ven? Se mire Gallardo, Beriapizzi, Bermúdez, Berizzo, Palermo. Riquelme, perdón, Riquelme. Caña. Caña, sin inconvenientes, Germán Adrián Ramón Burgos. Señoras y señores, final de los 45 minutos iniciales. En el estadio Antonio Vestucio Liberti, están igualando cero a cero, River y Boca. Lentamente se van respirando los jugadores del Club Atlético Boca Juniors. Están esperando a Córdoba, sonriente y feliz por haber detenido el penal ejecutado. Pacini nos dirá si hay modificaciones en equipo que dirige el señor Ramón Díaz. Estullo está en el banco, ¿no? Sí, no, no hay cambios. Los mismos 11 desde el primer tiempo. Recordamos los suplentes que tiene River mientras vemos al capitán Estrada. El 12 Bonano, 14 Placente, 15 Negro Gómez, 16 Neto, 20 Castillo. Escudero y Estrada fueron los amonestados. Gallardo, el árbitro dice que no hubo infracción. Otra vez Gallardo. Lo persigue Serna, sigue Gallardo hasta de Caña. Lo de Serna es una cosa... Serna no lo pudo golpear. Y se recién ahora la tercera. Y las que le perdonó. ¿Qué le decían? Están reclamando, Negro Estrada y Gallardo, algo sobre Serna. Pero Serna no estaba amonestado. No, no, no. Gallardo, está llegando Sorín por el sector izquierdo. Viene Sorín, atento estaba Ibarra. Este es Juan Román Riquerme, que lo viene presionando. Es Marcelito Gallardo, sigue Riquerme, llega Sorín. No pudieron. Estrada. Gallardo, con el estado del jugador Caña. Sigue Marcelo Gallardo. Gustito Ibarra. Sí, era muy buena esta de Gallardo. Que está paradito allí, mete pelotazos y mete pasos. Gallardo. El que lo marca es Basualdo. Sigue Marcelo Gallardo. No se acerca. Estaba mirando a ver si subía Martínez otra vez, porque está repitiendo este gesto River en el segundo tiempo. Martínez, con él está Barbarriena. Le ganan el balón al Chicho Serna, el colombiano con Palermo. Sale a buscar lo de Erizo. Una nueva imprecisión ya la tiene el capitán de River. Jugador Estrada. Gallardo. Marca Caña. Llega también Palermo. Está como descansando Gallardo, ¿no? Ha encontrado un lugarcito cómodo en la mitad de la cancha. De ahí mete pelotazos, pasa bien, toma contacto con la pelota, pero no llega. Ahí está la falta. Por todo el partido con la camiseta afuera del pantalón. Sí, sí. Lo más cómodo. Pablito Aymar, Martínez. Allí está Martínez. Escudero Pizzi está en el área. Allá también llegó Solari. Lateral en ataque. El capitán está Bermúdez en el fondo de la línea, por allá atrás. Cinco de River en la barrera. No deja ningún jugador para el contraataque el equipo local. Serna conversando con Juan Román Riquelme. Bermúdez allá en el fondo de la derecha. Se viene la jugada preparada entre Caña, Serna, Riquelme. Serna levanta el brazo. Porque vemos que para que estén moviendo hay que tratarla nada más. Para que estén juega más bien, ¿no? Bueno. ¿Cómo va a monestar a Gallardo? Caña lo hizo el monestar. Está para el Arrugue. Guillermo Barros Estelota. Muy jugado a la izquierda, Arteloburgos. Después de Pablo Aymar, Solari. Allí va Santiago Solari. Para Gallardo. Aunque marca Escaña. Ahora Riquelme, tiró libre para arriba. Astrada, del segundo tiempo. Martínez. Astrada. Astrada. Neto. Pizzi. Gallardo. Sigue Gallardo. Traverso no puede. Aymar lo empujó a suave. El problema anterior de Traverso que no lo deja pasar a Gallardo. Pero que hay en la cancha que no fuerte le pega a la pelota es neto. Digo, de los 22 que en este momento están jugando. Sí. Está abierto. Solo Solino a la izquierda. Corre bien si para avisar. Berisso dice, esperen que llego al área. Sarabia también lo viene acompañando. Samuel lo viene agarrando a Berisso y está cortinando Solari. Corre. Martínez. Estaba capellando Sorín. Bernúdez. Ibarra. El despeje de Berisso. Samuel. Berisso. Mete para Gallardo. Se desespera a Traverso. Allí va Gallardo. Cristian Castillo la quiere. Solari también. Pizzi también. Se demora Gallardo. Sigue Gallardo. Falta sobre Gallardo. Es lo que cobra el señor Sánchez. ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Decides que no corrompe nada! Es lo que estaba al lado Sánchez. Está calambrado Gallardo. Neto. Es la única salvación que le queda a River. En tiempo cumplido, la potencia en la ejecución, en la pierna derecha, de Carlos Javier Neto. En el primer palo, en el derecho, está Córdoba acomodando la barrera. Boca se defiende con sus once jugadores. ¡Sorten de Gallardo! ¡Sorten de Gallardo! ¡Sorten de Gallardo! Córdoba. Señoras y señores, estamos en tiempo cumplido. Final del superclásico del fútbol argentino. River cero. Boca cero. Noticias del fútbol. ¡Sorten de Gallardo! ¡Sorten de Gallardo! Córdoba. ¡Sorten de Gallardo! Gracias por ver el video